¡Para! 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 ¡Pero qué pasa! ¡Para que me tengo que poner los ojos! ¡Vos vas en la antena! ¡Soy un viejo! ¡Para! ¡Ajuste! ¡Ajuste! ¡Ajuste su armamento vital! ¡Qué lees! ¿Quieres pensar? ¿Está bien eso vieja? ¿Eh? Ahora sí meteré nomás Pero ahora sí ¡No, no, no! ¡Va! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Papa! ¿Está pasando lo uniformado? ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 fácil si me tiraba vos boludo si me cagaste a tiro decí viste que no te mato porque sino no ah esta arribando a la peña no es una ilusión óptica la peña esta cayendo che le dieron a violacio pero se tiró al otro lado si se desconecto víctima del despecho y de sentirse un bobby goma quedas no cuando te tiras solo porque dejas eso un banana y morís al toque el banana split el tipo viste la vergüenza lo obliga a salir del game y encima murió boludo no pero se murió no salió eh yo creo que salió no si si te marca como que murió pero salió no 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 si no 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 yo espabilaría un pelín con la zona quizá, quizá acá está para cargar, yendo para la zona ¿qué hacemos Diego? ¿vamos? vamos, obviamente ¿por lo que está Wally? está acá nomás, pero ya no hay ningún autito, ¿no? ¿estás viniendo o veo? ah, sí, ahí te veo acá hay un autito está por ahí ah, no está acá, ¿por dónde era para cargar? ¿me pasé y no? ¿o dónde está Wally? no, ahí, ahí hay otro, ¿dónde está Wally? seguido otro gatillo, ¿sabes? oh, ¿qué no hay más? no hay más, ha llegado tarde, ha llegado tarde no, igual ahora se pone otra vez el famoso de dormiste el famoso acá anduvo la peña, ya cayó una caja allá arriba el famoso de los que nos va a tener un fin de semana no, no hay más, lo que está pasando ¿no? no hay más, lo que está pasando bueno, no hay más, lo que está pasando no hay más, lo que está pasando ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y yo este lo acabo por este. ¿Qué pasó? ¿Acá estoy? ¿Me llamás? Sí, tomo. ¿Qué pasó? No, no le pego a nada con esto. Olvídate. Con esto no le pego a nada. No, no le pego a nada con esto. No, no le pego a nada con esto. No, no le pego a nada con esto. ¿Qué? ¡Qué ninja hijo de puta que es? A la mierda. ¿Quién tiró? Escuchan tiros, ¿eh? No, no le pego a nada con esto. A ver por ahí está el tanque también, ¿eh? No, no le pego a nada con esto. No, no le pego a nada con esto. No, no le pego a nada con esto. No, no, no. Estoy acá. Estaba... Concentrado con la mochila. Yo quedé para... Che, ¿alguien quiere un amarillo de tiro de larga distancia? ¿La bala amarilla? No sé, ¿eh? ¿Dónde está vos? ¿La copeta o el de...? No, no. Para todas las armas. Ahí está. Acá estoy. Lo agarré de la caja. Ahí está. Ahí está. Bien. Ahí está. Ahí está. Bien. Teníamos en la Primaria de coCTOR New York. Está conguirlos. Gracias. 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 ¡Guarda que no hay nada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Misieron concha! ¡La concha es mal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pedo tu! ¡Ah! ¡Ah! El último correto de revivión llegará a 1 minuto. ¡Ve, ve, ve! ¡Quién Stronger! ...queser que estoy dando... el C housing a uno de los que se convirtieron en 1 minuto. Tiró una granada... Esa... Esa de humo... Son 3... Son 3. Seguro a K wollte a kiş progression. Los derribó a todos, ché! con el ataque de racismo bien, bien bien a él hijo de puta me volvieron a pegar al tío y que salí cagando ah perdón no se tiraron si estoy vivo todavía pero no sé dónde que juego del horto y la concha de su madre ok 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 no se lo limpie vamos mono vamos mono mejor cerramos el garage para que no entre frío claro papi tengo uno arriba a dónde mierda estará el mono contra dos equipos el mono contra dos equipos jaja pobres ocho tío pobres ocho que no haga mucho ruido ahí vamos que no haga mucho ruido dónde está el cornelio ahí ah ah mal agachate la concha de tu madre tirate de la escalera ah 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 yo le caí entre los dos equipos con la pistolita Me salvo el ninja porque venían tres, viste, que yo los vi, pero no me vieron. Cuando saltó uno el paredón lo limpie y ahí me moví con el ninja. Y los otros dos son esos que me mataron. Se quedaron ahí atrás. Maricones. Che, Cornelio. Hijo de puta. Voy a acostar a mamá. Hagan una si quieren y yo... Dale, tranquilo nomás. Hacemos un multi y no vamos a hacer uno de estos. Vamos. Vamos a una por el clan. Lájala, vamos a una por el clan. Rappillale. Estamos ahora mismo en Liverpool. Hay que matar a Saco Matraco. Mata enemigos en control 24-7. Cada baja con 6 de 10 puntos. Puntos. Fácil. Ah, pero en esta vamos primero. Pará. Ahora, en esta. También bajas. Vamos segundo. Solo bajas, necesitamos. Duelo por equipo. Bueno. ¡E camas! ¡Franquí! 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 y mp show a uno no, perro Sniper Target's in sight Reloading Let's go VMP Target down Reloading, cover me Flaming online I'm hurt Enemy down Enemy down Cover me Enemy down Enemy down Friendly hunter-killer drone deployed Let's go, let's go Sentry gun ready to deploy Target's in Keep on them, we're winning this one UAV online Counter UAV up Predator missile inbound Predator missile inbound Enemy in sight Sentry gun deployed Target dead Need backup Tango down MISTER MISIL Muy bien MISTER MISIL Ah, pero ese es que era nuevo, boludo Nooo Lo vi con la capucha de esto Vroom Muy bien Nice work, well done Será igual y lleno? No, no dudas Hacemos una más, perdón, a ver cómo vamos 2200 Ah, ahí está, ahí está ¿Qué onda con esto, chicas? Nada, estábamos haciendo una por la clase Hay que matar ¿Querés hacer una? No sé, lo que ustedes consideren No sé yo para decir Ya le hacemos una de estas y vamos, mate Desconozco el mapa Desconozco el mapa Desconozco el mapa Es como a pedido mío, mirá Ah, hijo de puta No me dio tiempo Concha de la nora ¿Qué te saben, boludo, por qué? Ya estaba tirando antes de que llegue Pero no pudo conmigo al zombie Acá Aquí suena ver jaleos, tío Pará, macho, te empecé a tirar yo Cariberga Ay, de cadera, ahí va de cadera Ahí va de cadera Una libra de cadera no está ahí I'm hurt Enemy contact Enemy down Ah, boludo, que venía a patinar con el culo acá, estilo No le gustan los huevos Eh, Tobusita Tomá, Tobusa Bien, bien, un muerto Se te va a sacar el dentista, Tobusa Cómo vendaste mi muerte Opa, me mató de atrás Ah, ya mira adelante Oh, me maté uno y me mató el otro Ay, me quedé sin bala justo Un matadero este Ahhhh Perturbadora paliza, eh? No estamos comiendo No, 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 Randupín Otra vez? Qué boludo Qué verga boludo Qué verga boludo Con esa armita chiquitita el te gusta el con la far Mirá, agarró una barra acá y saborea la conchuda Concha de tu madre El hijo me vas a cagar, pero si el que te hago concha Ah, boludo Me agarran a palo, boludo No podía matar a nadie, boludo, no sé por qué abuelo a la vez abuelo Vamos a Black Auto o que? Vamos cabezón Como quiera Ché, había algo en Black Auto, ahora no se que es Bueno, no importa, vamos a darle Le doy, no? Vale Oh, ya empezamos con el nicho otra vez que nos sale de ahí Bueno, 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 señores Oh Diego Bueno Bueno Esto es así Se vuelve cae con la cobra Nemo Oh Que hijo de puta Dale Como se tilda la verga Ah papi, con la cobra Nemo estamos jugando Partida ganada Ah si, esta con nosotros? Esta con nosotros, menos mal Menos mal que estoy transmitiendo si no No, es lo que nos estaríamos perdiendo Esta partida con la cobra Nemo Pero caray Quien lo iba a decir? Si Si Esta el capitán también Chá El capitán Esta el capitán Nemo Esta la La cobra Nemo La cobra Nemo La cobra 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 Una La cobra La cobra Están ¡Suscríbete al canal! Hay que irse, hay que quedarse acá, no sé... Hay que salir al trote corto, yo ya he salido, hombre... A ver, hay un lindo despelote ahí en el... zona de obra, eh... ¡No, le caemos! ¡Le caemos! Estoy escuchando... Bueno, ahora voy... Ya estaba jugando... Arrancaste, eh... El mal momento... Si, boludo, si... Che, nos fuimos a cargar, ¿no? No... Si, ya estaba jugando a morir... ¡Oba! Ahora que estamos re distanciados, Wally, eh... Yo lo tengo a Diego a la vista, pero... No te veo... Te calculo que si tiras el ataque acá... Madre, uno va a hacer pelota, Diego... Especialmente lo estoy haciendo... Cluster strike incoming... Target locked... Caging south... Changing mag... Cover me... Encouncing the area... I'm gonna be eliminated... Tire a alta baja, papi... Tire a alta baja, papi... Dime a baja... Ehhh! Oooo... Ooooooh... ... Oooo... Ooooooh... 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 oh no me diga el M21S me agarró con ese oh está sacudiendo de todo no, que buena carita de gas en primer plano oh gracias a Violeta le dieron no es a Violeta allá oh las Violetas le hicieron percha no tengo más granada deja de uno se acuerda porque se vi el Sniper allá no, se desconectó se desconectó, vamos que boludo, tío el Airdrop está llegando no 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 estoy por acá porque me dio el Sniper y no tengo ni una tarjeta ni negra ni siquiera pero vamos no yo tengo dos negritas tomá, mono gané esperá bien ahora que hay otro me parece o era ese? no, no hay otro, hay otro a ver a ver si lo matan porque me está dando ay, que bueno tomá, ¿quién necesita para curarse? yo no tengo ni una tomá oh eso ya es otro level estaría lindo esperarlo al Sniper ese hijo de puta, ¿no? si sin que nos vea de puta, me he tirado por la espalda por neta oh boludo, ¿dónde mi ahora está? están cagando a puetazo no 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 Muster Strike incoming. Target locked. Diego Argento o no? Yo soy Diego Argento. Me dio duerme sujo. Otra vez el sniper hijo de puta. Cuantas pijas te tenes que comer para hacer así de puto. Hacelo mierda porfa. Porfa, hacelo mierda que no cure el amigo. Ahí está, no lo puedo curar. Bien, 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 bien. Ahí está, dale. Ahí está, dale. Toma, Diego Argento. Toma, papá. Yes, baby. No, corre pelotudo. Que pelotudo se agachó. Que dronca bondazos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Arriba del techo hijo de puta. Nos vamos a morir los dos, pero tiré ese perche. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me estás jodiendo, boludo. Diego, vení a curarme, vení a curarme. Sí, sí, voy, pero... Guarda que está... Está acá, eh. Está en una caja. Ya te digo, me estás re sacudiendo. Se agachó también. Qué hijo de puta, la concha su puta madre. Ah, boludo. No me voy a morfar, eh. Sí, no dejes el chorrasco. No dejes el chorrasco. Sí, no dejes el chorrasco. No dejes el chorrasco. ¿Qué es lo que es? Pero, caray. Pongo doble, eh. Pongo doble, eh. Pongo doble. Eh, doble. Doble es pan comido, eh. Olvidá, te sale Vivian. Vivian Day. Se va todo, pero al quinto carajo. No, pensé que era el pájaro por un momento, pero no. ¿Le meto? A ver. No, ni apistas. No, ni apiertes. No, ni apistas. No, ni apistas. Pues no. No, no, ni apistas. Iba... ¿Cственно ademásukuyes el ter Normal Square? No, ni un ciudadano. Es cadena, ni un ciudadano estall Bus cableador. A waitingmaye. Acá,, la isla son las 1-1 y media. Y el pájaro se despeした hasta las 3,5. Ya está, por levantarse para allá a la ura Aguante los redondos, vieja Deja mi suena eso Dejo una amiga ahí en Costa de Busca La historia de que cosa La historia de la ciudad 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 ¿Sabe como nos ven la cosa? Sí, me gusta, ahí A mí me gusta ese lugar Ah, la plataforma, vale, vale Pensé que era la estación de autobuses Pero también me cabe la plataforma Ya sé, ahí uno Ah, bueno ¡Papá! Tuve que salir volando, che Llegó el primero, la última vez que yo Me tiré, ¿eh? Sí, yo, boludo Lo primero que recibí Dos tiros en el pecho Pobre Vivian, Harry ¡Pobre Vivian, hombre! ¡Papá! 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 ¡Ven, chaval! ¡Ven, chaval! ¡Ay, gracias, chaval! ¿Está acá, no? ¡Sí! ¡Ay, Dios! No, ¡Ven, chaval! ¡Pincor! ¡Ven, chaval! ¡Sí! ¡Ven, chaval! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Vale. ¡Oh! implies y viene con una mira incorporado, ¿viste? ¡Wirfish o no lo cabe, bolía! Tiene un alcance casi como de un sniper No sé, re zarpado Re zarpado Ah, está zarpada, boludo Se lo agarré uno que limpie Guarda que nos vienen Ah, andale acá Fernández 38 ¿Lo viste? No, boludo, pero ahora dale porque se está curando Ahí lo hice mierda Y si podés venir, por fin Voy Joder, ¿verdad? Listo, ya está andando al otro lado ¿Curé? ¿Sí, sí, sí Sí, sí Listo, ya está andando El aeropuerto está llegando Uy, esta pieza quiero yo No, ahí está No, pasó, pasó No, ahí está y no, ¿no? Ok, ok 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 la otra parte esta montada no lo vero Tío, me cago en su puta madre Increíble, loco Increíble, juego de loco Increíble, juego de loco Qué rabia, boludo, como se me sale así Ah, ¿se te salió? Se me salió, boludo, acabo de volver ahora Ah, bueno Un tiro y me dejó gateando Así no se puede Me tiraron el... Cabejo No, boludo, un tiro Me esperó de otra de la piedra Yo dije, acá lo cago Había tirado el dron Un tiro y me dejó gateando Qué bolasero Pensé que me lo lastraba Agarrá, lootea mi caja, eh Bueno, igual tampoco te quedas mucho entretenido porque... No importa porque viene, viene el malo No importa porque viene, viene el malo A la mierda A la mierda Guarda porque se te viene el humo como... Pero, Vivian... Agarrá el jeep y cortáme en los cuartos Ahora te va en el Elil Rosa No, pero ¿dónde me voy? Si no hay nada en el lugar donde... Uy... Y yo no sé dónde ir, che Yo como un buen valiente voy a la caja Mientras te espero, ya te tiraste de esto Cuidado de la suerte que tengo, che Yo creo que si caigan en mi caja me van a matar como perro, pero bueno Mejor unos pasos Bueno, estoy vivo Y no te voy a decir que vivito y coleando Oh, la caja está ¿Qué es lo que está pasando? Vamos, ¿eh? Pan comido Allá hay... ¿Dónde? Te digo por qué, para que no te embosques ¡No! Dejé el gateando a uno, Diego ¡No se te acerque! ¡Hacelo mierda de lejos con esa! ¡Fuuu! Me dio, no lo vi, no lo vi, boludo El de las copetas, que me había matado hoy Cada vez me gusta más la DRH, ¿eh? Sí, yo estoy jugando con la DRH Sí, sí, yo la agarro ahora No agarro la K-47, pero se me va más para arriba la K-47, ¿deja, eh? Que la DRH Ah, sí, mirá vos Sí, me gustó más, ahora me va Son rachas, ¿viste? Son... Pero es la K-47 o la DRH Como tercera opción la M-4 A mí la ASMR10 esa Y otra que me gusta Que no estoy usando Es la KN-44 Me parece muy violenta ese algo ¿Cómo? ¿Cuál es? ¿Cuál, cuál? La KN-44 La KN-44 Ah, sí, 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 sí Bueno, a mí de esa sacando la KN-44 no la he usado tanto Pero la L-K-24 ¡Ojo! También el magú me encanta Esa me encanta, boludo, la L-K-24 ¿Por qué tengo que hacer unos ministerios fisiológicos? ¡Vaya nomás! Tengo que ir a cambiar el agua del canario, ¿eh? Tengo que ir a cambiar ¿No viste la que te mandé, la propaganda esa? ¿Cuál? La de... Te la mandé por Instagram Después la vas a ver El nene que quiere... No quiere comer dulce leche Quiere que le compren un vasito Jimmy Jimmy, no sé cómo se llama Y la madre le dice No, no, no Y contame, ¿qué poema hiciste en el colegio? Me gusta mucho jugar con Armando ¿Cómo me divierto con Armando? Y usted le pregunta ¿Y quién es Armando? El sodero que viene cuando vos estás trabajando Dice, dale el gusto a los chicos porque... No te va a salir rentable la movida, si no Sí Pero la cara del pibe aparte Me encanta jugar con Armando ¿Cómo me divierto con Armando? Y lo miraba el padre Qué porquería de nene Ay, qué manera de cagarme de risa con ese No me acuerdo yo de ese Pero es vieja, ¿viste? Sí, sí, sí No es vieja, por ahí es del 2000, qué sé yo Pero... No, vos conocés... ¿Vendrá a Badaraco? Yo creo que sí ¿Vos conocés a Damián Cook? Ese que hace una cosa que se llama Historias innecesarias No sé, che Bueno, yo lo conocí por YouTube Pero creo que el loco salía en el canal público O algo así O en algún canal de TV Pero yo lo conocí en YouTube Y el loco... Te informa bien para mí Pero así de cosas... Al azar, digamos, ¿no? Sí Se llama Historias innecesarias Entonces se viste el chabón con una bata Es chaqueño Pero habla como... Sí, parece un porteño el chabón Todo el mundo le pregunta eso Los locos del Chaco Pero no importa Entonces se para así Y se pone como un albornoz de esos de toalla Y se pone un croma atrás Uno en croma como si estuviera En una mansión, ¿viste? De esas señoriales Con un hogar atrás con fuego, ¿sabés? Sí, sí, sí Entonces dice... Hoy en Historias innecesarias Es el caso, no sé, ponele Del enano orejudo, ¿viste? Y te explica la historia del enano orejudo Y me manda el fe de un corto del chabón Que dice... Hay una historia innecesaria Dice... Cuando... Los Beatles vinieron a Argentina en 1964 O... No Dice el chabón Ay, mirá, mirá quién está Eh... Badaraco Está el amigo Badaraco Boludo Romay armó todo un circo Dijo que venía Lo estoy invitando, ¿eh? Ya, recién... Y no vinieron un carajo, claro No, no No, no, no Pará Vinieron Y el aeropuerto lleno a Seiza Cuando nos presentó Romay con dos huevos O sea... Rambos maricón al lado de él Cuando nos presentó sentado entre el público Dice... Los Beatles de América Y eran unos chabones Hijo de puta Nada que ver Que no sabían cantar ni tocar aparte No... ¿Cómo hacés eso, Romay? Qué divino Badaraco System Ajá... Ahora sí Con Badaraco System es otra cosa Ahora lo hacemos percha ¿Y cómo le fue? Badaraco maneja... Y ganamos siete partidas Bueno... Vamos todavía Pero pocas bajan 25 cada una Pocas, pocas Esto va para Twitch, ¿no? Esto va para Twitch, papi La verdad queda en Twitch Claro, papi Ahí me parece que... Ahí me parece que se puso a ver el Kun Agüero Está mirando El Kun... El Kun... Y... Ibai... Dejan de transmitir para vernos a nosotros Eso... Religioso para ellos O sea que está Twitch... El mundo de Twitch por nosotros Habla hispana... Junto a nosotros Vamos todavía Latinoamérica unida Como dice el chaval ese El mono maneja la teletransportación Ahí terminé de entregar Y digo... ¿Dónde está el mono? No sé... Lo vi que iba caminando para allá Me dijo uno No habían pasado ni un segundo Que me había recibido O sea que pasó a través mío Y no lo vi No, porque me estaba yendo Y cuando te vi Me volví Y digo... Bueno, te recibo a vos y me voy a la mierda Así que bueno... Te recibí y así como terminé Me paré y me fui a la mierda Me di vuelta Me volví a dar vuelta Desaparecí Y no estaba... No estaba... Desapareció... Retrocede el tiempo y te apareces en otro lugar Bueno... Rápido... Rápido para plegar el mono, ¿no? Olvidate... Igual ahí si no sos medio rápido, viste... Te... 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 Te pegan una cortada bárbaro ahora si vamos perdón esa es que no pegan algoditas las últimas tan buenas las últimas tres las hace como un fácil vamos a darle ahora si pará 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 estamos con Bruno estamos jugando con Mono BJ algo histórico que queda en Twitch y Bruno BJ pará man vamos vamos boquita viejo nomás con Bruno BJ 96 la vida es más sabrosa te lo canta el cangrejo de la sirenita si te lo canta el cangrejo de la sirenita tenés que tenerle fe ya está no 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 ¡Apa! ¡Apa! ¡Apa amigos! ¡Está fuerte el boludo! ¿Quién va? ¿Que pasa? No, yo dije... ¿El Mono BJ? Bueno... ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Bruno! ¡Me gusta más allá! ¡No, Bruno! ¡No lo haces eso! Estás yendo a Sakura. Donde manda el líder. ¡Ojo! ¡Bruno BJ te sigue a Mono BJ! ¿Dónde Sakura nos estamos tirando, no? No quiero malos entendidos ¿Qué escopeta chota? Hay un pequeño quilombito Qué escopeta de loco A mí tampoco me gusta pasar Mi pelito, fiu, fiu Mi pelito 빨 ¿Qué es lo que está aquí? ¿Qué es lo que está ahí? ¿Qué es lo que está pasando? No es tan buenísimo No, no es tan buenísimo Para la marquilla es queenhada se llama que viene ¿De qué es lo que yo ya la casa de Lullián? Bueno, bueno, la cosa está así amigos, no está miedo, claro, lo ruido, hacía rato que no salían las pistas. Vaya vayat, mira, mira, mira. Just... No, se dice el Naitis, le tiraste a los perros, ya van mal pa. Estas a correr, necesitas correr, Poli da ahí. Poli era un chaco con su manito. Uy, el amigo, el amigo me agarro Uy, el amigo, el amigo me agarro Uy, conja De los huevos ¿Dónde estás? Por ahí Looten tranqui, looten tranqui Lo que pasa es que yo me tiro allá atrás Ya, me estoy uniendo con vos, ¿no? Al ir medio juntelli Bueno No me gusta Tampoco Ahí voy Ahí voy Powerlix Tampoco No me gusta Tampoco 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 Pero, mirá donde se me fue a caer el boludo este Que pajero Ah, está atirvado Bruno Bruno, ¿qué es Jota? ¿Estás escañando? Sí, lo está bien Bueno, estamos viendo un bot ¿Cómo bot cuando hay ese tiro? ¿Por qué, boludo? Me mató con el de cadera, con el cozo Yo le tiré el drum Es raro, boludo Pero, boludo Guarda que viene el otro, boludo ¿Qué es culo, boludo? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Ah, claro Sí Pero aparte el otro de cadera Con una RPB Yo le tiré el drum Y me mató, boludo Lo tenés a la derecha Ah, sos un hijo de puta La concha de tu madre Otra cosa no le puedo decir al corneta Un hijo de puta ¿Qué hijo de puta que es, boludo? Qué pedazo de cornudo Mi bebito fiu fiu Un hijo de puta que es, boludo La concha de su madre Ahí caigo con 9 milímetros, eh. Es un estrago, man. ¿Dónde cayó el helicóptero? Ay, no quiero volver a HPV. No, me estás jodiendo. No tanto, se va a mover, eh. No, 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 no. Ah, boludo, déjame de romper la bola. Ay, como me cago con el... Nooo. Espera, pero... Que hijo de puta que... No te puedo creer, boludo. La concha de tu madre, boludo. Tira al ninja cuando quiere, boludo, yo no he visto nada Encuentro pajero que se tiró en cualquier lado Lo fuiste a buscar encima No, boludo, se había tildado, como lo estaba viendo que se había tildado ¿Dónde estás? Yo voy, yo voy, digo Vale Bueno, yo no llego hasta, boludo Agarrá lo que quieras y total ahí no me puedo tirar, boludo Que verga, boludo, sacane 44, se me va para arriba como loco Y es raro, boludo, porque no hay... Con la cae, ¿eh? Con la KL, mirá, justo le estaba diciendo a Wendell que me dio marreca vida, justo de lejos, que loco, ¿se te fue para arriba, che? Che, le gasté como tres cargadores, boludo, no le pude pegar un puto tiro Oh, esto justo me iba a tirar ahí No, el 4-7 delgado Ah, va hacia el coche Otra vez, lo mismo ¿Qué pasó? ¿Te bajaste del coche? Te bajé para matar a uno y me mató He llegado a esa fase Chau, punchi Juego de la concha, bien de su puta madre, boludo, que increíble Mi bebito fiu-fiu Caramelo de chocolate Chípame la verga Qué poronga que se tilde de esta manera Manera No me importa, no, no es algo que me agrada Tentar de encargar No sé si escanea a mi compañero Agua Todas estas cosas no me sientan bien Todas estas cosas no me sientan bien ¿Qué? ¿Estás haciendo algo Wally? ¿Estás haciendo algo Wally? ¿Esto me mató un bot? No No, ¿el bot? ¿O yo? ¡Losotos! 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 ¡Pero! Ese es mi líder, ¡cornera este! Ah, hijo de puta Ah, la cocha de madre Pasamos, dejando un avión Ya te digo Hasta luego, Lucas Nos vemos en Guatemala Bueno, el suicido A este le das confianza y se te mete dentro de tu casa con el 4 Ya, al volte y no nos paré El aeropuerto ha sido entregado Encima estás hecho percha, boludo No, 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 no Ay, mirá donde lo frené, que divino Alfa, maquina Que divino son, mi amor Ah, moriste, ahí voy No, 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 no Y mirá, boludo, me estoy tirando del avión Es increíble, boludo Los tres chiflados, dice El paseo por Banta Rosa Nos pasamos viajando en avión Nos pasamos viajando en avión, boludo Vamos a ganar la presión 24 con 100 balas No, mirá que... No, estás con la puta que te parió Qué buena partida, loco ¿Cómo le diste ahí, mono? ¿Qué pasó esa que me bajé para... Solo, para Sevilla, boludo El otro boludito, ese que se tiró en otro lado Juega solo, el tarado No, estaba estilado, boludo Che, salimos tres, el piacho Se te calienta Yo me estimo solo, boludo Yo cero ¿Y si dos viajes en avión? Yo dos Yo cero, boludo ¿Qué te dio lo mismo en el avión, boludo? Yo tres Qué verga, boludo Lo bueno es que anduvimos por todo el mapa, ¿viste? Porque con el avión Ah, eso sí Era sin escala la cosa Madre de mi vida, boludo Me le bajaba para matarlo y me cagaba a matar Bueno Los dejo, muchachos, me siguen matando Sí Si seguimos matando así, no es como más Claro Hombre ¿No lo vas a acompañar al chaval este En la última aventura? Bueno, en la última Vamos a ponerlo entonces Claro, una más la hago yo también No me la dejen al Nomad Mirá, mirá las pintas que tiene ¿Qué la dejan? ¿Qué la dejan? ¿Tirá? No No, pero va a tener que venir un legendario Vamos a ver quién viene a acompañar al Nomad Lamentablemente El chino, ese sí El ponja Y va a tener que ir personalizado Una mochilita Bueno, vamos con esta Ahora sí No, el corazoncito no Aguante Sí, sí, sí Vos tenés una ya de corazoncita Bueno Bueno, es hora de empezar ¿Qué es el Blackout? El chino no conoce Blackout Welcome to Blackout, soldier The match is about to start ¿Vas7? ¿Vas9, señoras? ¿Vas9? ¿Vasworkers? ¿Vas9, señoras? ¿Crees de arroz? ¿Vas9? ¿Vas96, señoras? ¿Puedo!* ¿Vas0, señoras? ¡Vas9, señoras de arroz ¿Yo? ¿Yo? Bueno Esto es sencillo Sin miedo Nomad no está para tener miedo Hay unos cuentos Ah bueno ni armas hay boludo acá ¿Que es esta la poncha de tomar? Venimos, venimos donde estamos nosotros ¿Que porahonda boludo? Yo tampoco encontré ninguna arma, Pepe ¡Suscríbete al canal! Yo me metí en el lugar no había nada Ni armas, boludo, había No estás a ver No tengo balas, boludo, para ejecutarlo ¿Encontraste algo, mono? Tengo unas armas peladas ahí, chotas No, yo no tengo ni armas ni balas, tío ¿Cómo no? Escuché como cabía uno acá, pero no lo veo Estamos acá al lado, ¿no? Tenemos uno al lado, ¿eh? Pulsar, safe, donate, elap, sting Cluster, strike, incoming, target, lock ¿Qué me parece? ¡No le paramos, mamá, vuelta me parece! No, 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 no. Ahora está en Ciudad Fantasma Bueno, voy para donde está yo, eh Bueno Vení, vení Bueno Voy a parar la zona Dale que no nos vuelen de coche, eh Que boludo, me pongo a tirar tiro y no tengo bala, boludo Que pajero No 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 y atrás de la presa de agua o no, ahi tambien o las dos si, cada esa y ni bien agarramos esta, atrás de la presa de agua hay una que con el ledi nos da tiempo no hay, tu guarda como se me tildo boludo papa, te fuiste que paso? que me suba a la mierda la placa que me puse boludo si, a mi tambien bueno, lo bueno es que pude arreglar el arma asi que maten a ese maten a ese cuando esten vengan a ledi asi salimos a este pozo ya y nos vamos para la zona la verdad que yo no agarré nada yo estoy mono listo listo miren, quiero una caja verde, aca estamos y ya podemos seguir a pata no, no tiene nada no, no no no, no Gracias por ver el video. 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 Vení, vení, vení. No, le dieron. Ya no es, ya no es. No, le dieron. No, 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 no. Sí, lo único que falta era que me mate el boludo este. Curate, curate, pero cagando hostia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Deca de moja suelo al mono. Ahí vamos, mono. No, 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 no. Ah, le corre, la concha de tu madre. Es un hijo de puta. Ah, la puta que te parió. ¡Oh, carajo! El boludo le arre el botón la concha a mi hermano ¡Ay, me dio el otro puto! ¡Ay, de la puta madre! ¿Qué llevo es el Dildo? Lo mejor es... No sé, igual lo mejor es morir ahora Bien... No, es que por más que te cule Yo ya me muero, siete, cinco... Ya estamos todos en el horno Chau, hasta luego, Luca Cuarto, boludo ... 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 You are the jump leader. Good luck. What happened? I forgot to put the double. If you hit 2 shots, it's not the same 2 vs 2 that 2 vs 4. Or if they kill 1, it's 1 vs 2. But with 4, it's very difficult. When we are 2, I prefer the double. Yes, forget it. Yes. You always have to hit the other side. If you kill the other side, you kill the other side. You can kill the other side. After all, it's really hard to hit. But you can see how many people are. From 7, they hit 1. They kill the other side. They kill and kill everything. They leave it in the ball. Yes, exactly. Where are we going? The Chema. We can run here. We can land here. 3 also, to the other side. Now we stay with only for 4. Get out. Get out. Get out. Get out. Get out. ¿Vale? Le damos, ahí está Sí, ¿Te meto? Sí, sí, boludo, que se vayan a cagar Sí, boludo Yo no sé, boludo, ¿Puedes jugar solo? Claro, aparte si querés jugar solo contra squad Ponemos, no llegar pelotón Claro, exactamente Y no le cagás la vida a otros chabones, ¿entendés? ¿Vale? Bienvenido a Battle Royale La matcha está comenzando Time for the mission, get ready Bueno, yo no tengo다 Más información www.mesmerism.info Donde quiera, vamos acá Te gusta, vamos Estos dos lugares me gustan, base de radar también Donde quiera de los dos me da lo mismo Donde quiera de los dos Más información www.mesmerism.info Vamos, vamos 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 Eso era para cargar, la puta que se parió Pero no la tiré, boludo Se me va a retirar el interior Tranquilo Empecemos Pulse chip dormidor, almost ready Engaging the enemies So far ¿Qué pasó? ¿Te dieron? Son dos, están los dos juntos Los escuchas, se quedan acá los putos Son dos, están los shot pues El reto está en roche El reto está en roche No sé si he hablado al rato No sé si es un reto ¡Suscríbete al reto! Esto ahí en la mano No boludo, si porque se me ve el chico que está caro No, a mi tampoco, se me va mucho Antes me gustaba más Antes me gustaba más Preparada sí me gusta Pero así agarrada Del cosa no, ¿sabés? Me pasa lo mismo que con la faro Me parece nefasta Preparada por mí no, pero La barba no me gusta nada Ni el multijugador, nada Bueno, esa Evidentemente no valió Pero para que este está no mal Va a seguir de vacaciones me parece Vamos con este nuevo Dale, ese no valió Vamos a hacer el último Vamos a jugar con el compa nuevo Vamos a ver si salimos primero de una vez ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Soy yo, ¿eh? No me agarre una mierda, la concha de la lora No había nada, ¿no te agarró la de curarte? Vení, vení rápido, que tenemos la de arma Probá la de RH, ahora barre bien acá, boludo Es muy estable La putada es que tiene pocas balas, a ver Si no agarra un cargador ampliado, estás perdido No, 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 no ¿Listo? Si, bueno, pero no, ¿qué hacemos? Vamos a cargar, ¿eh? Yo no cargue, igualmente Vamos, vamos a cargar, ¿eh? ¿Tienes? Ahí abajo Claro ¡Para, arriba, arriba! ¡SUSSE! ¡Para, arriba! ¡Arguen, arriba, arriba! ¡Ada, arriba! ¡Venga, arriba, arriba! ¡Ada, arriba! ¡Sí, estábunko! ¡Para, arriba! ¡Viva, arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 se carga que hay dos cajas para lutear todo, de paso cargo y luteo un poco. un smd, que divino, que divino, que divino, que divino, y una karma, 12 y 2, 21 y 5, que divino, que divino, y que divino. uno golpe, y finalmente no lleva ht character, ¡Vamos! Me cagué todo pero ahora es vos andá a cargar que está abierto y vamos a cruzar el puente a esas casitas a ver si le pego algo por suerte si le piso no hay que verlo ya me pasó de largo el avión se entregó ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? nos tiran una acá vale ¿dónde? ahí lo tirará un minuto si, si, si marcaste bien bueno, lo que hay y venid vamos a la otra caja rápidamente ¿qué pasa? tal vez la Nebraska ¿qué pasa? un avión se entrega ¿qué pasa? un avión se entregue me tiro en el ataque guarda, guarda, guarda vamos a bajar me tiro? hijo de puta me tiro para acá madre, no es posible me he venido a estar así es imposible que agarrar punta? que ver es una por onda si, una por onda hago un multi y me voy a dormir no, yo me voy a dormir ahora mismo te abandolo, mono bueno no me voy a morir dale, no me voy a morir mañana seguimos obviamente obviamente no me voy a dormir no me voy a dormir no me voy a dormir ahora no se me voy a dormir no me voy a morir no me voy a dormir no me voy a dormir no me voy a dormir en Twitch, por ejemplo, o lo que sea. Así que, bonanit, good evening, good night. Hasta luego, locas.